Bienvenido a la Universidad de la Salsa ¡Bienvenidos! La Universidad de la Salsa ¡Y se os esforzaron! ¡Vámonos! Hoy nos acompaña la esposa De Raúl López Gabi de Culhuacán ¡Venga, africano! ¡Dice! ¡Ata con niñata y está con! ¡Ata con niñata y está con! ¡Vámonos! ¡Mi niña Carlita! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Panchan! ¡Diepon! ¡Ata con niñata y está con! ¡Wow! ¡Ata con niñata y está con! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!